¡Buenísimo! ¡No como carne, no como canadén! ¡Soy tu amigacho y te quiero ayudar! ¡Quiero ser amigacho tuyo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ajul, nachuna y mucho melón! ¡Eso que es vegetariano! ¡Buenísimo! ¡Bienvenidos al mejor show de espectáculos del fin de semana! Hoy, Silvina Escudero con un nuevo amor Mariana de Melo, Marisa y Anabel analizan la semana Todo esto y mucho más en Siete en Uno ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al show de la tarde del domingo Esto es Siete en Uno Vamos a repasar todo lo que fue esta semana en la televisión argentina, Corita ¿Cómo estás, Corita? ¡Bienvenidos a esta argentina que tenemos hoy! ¡Ojo! Porque me vine muy mala hoy ¿Por qué estás mala? ¡Bienes cuidado conmigo! Me gusta que seas mala El lookete hoy de Corita está... No sale de este estudio Es una chica mala Muy mala, muy mala Atención, ojito, hoy con Cora ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, tenés que agradecerle a alguien Le agradezco a... Sí, obviamente, a la gente de Saverio Di Rizzi A Carolina Ferrutia, al doctor Mühlberger Que siempre nos acompañan Y también a la gente de Fleur Que estuve el otro día visitándolos Ahí en Costa Salguero En el stand de Lentes Divinos Un beso grande para todos Y yo les voy a agradecer Ya que estamos a Mancha Real A todos los chicos de Mancha Real Que me visten siempre Y muy bien Y a la gente Y a Sebastián De Fuel Que me está calzando últimamente Muy bien Y le mandamos un beso a Raúl Sotelo De Pique y Manano Por el turno de Telo Un beso a Raúl Un beso a Raúl Un beso a Raúl Un beso a Raúl Allí con los que hagan Y Cabildo Y Cabildo Exactamente Tenemos muchísimos invitados En el día de hoy Que nos van a venir a visitar Que vamos a charlar un poco Sobre todos los temas de la semana Y va a venir la vedette De la calle corriente Estoy hablando de la señorita Adabel Guerrero Que cumplió Ay Dios, se supone Y todavía no se casa No se casa ¿Cómo se va a casar? ¿Cómo no se casa? Adabel, ¿qué pasa? Porque aparte, encima ¿Te acordás que siempre decía Que tenía 21, 21, 21? 45 ¿De repente tiene 45 años? ¿Qué le pasó? Yo no puedo creer Se conserva bien igual De repente fue, ¿viste? Sí, igual no cambió No cambió La cara sigue siendo exactamente Ni una rubita más Nada Sí, igual También quien va a estar aquí con nosotros Es Maritza Bali Que sigue muy enamorada Que vamos a hablar un poquito De todo De las novias de Chinelli Lo que está pasando en Showmatch Dice que Maritza es mediática Podemos decir Que habla de todo Le tirás un tema Y esa te lo responde Sí, sí, sí No tiene ningún tipo de problema Maritza Bali También va a estar Mariana de Melo Violeta Lorre Qué bueno Y en el móvil Móvil Atención ¿Quién? Porque lo dijimos primero acá Después todos se colgaron 7, 7, 1 Todo bien chicos No hay ningún tipo de problema Gracias por la información Silvina Escudero ¿Qué? Está saliendo con ¿Con quién? Casi Ángel ¿Cómo? Así es Es chiquitito, ¿no? Lo puedo buscar al pelotero 23, 24 años Lo robó del pelotero ¿Cuántos años tiene Silvina? 27 27 más uno Bueno, es que hace unos añitos menos ¿No está bien? Está bien No, no Está muy bien Nicolás Riera se llama Nico Nicolás ¿Le dicen Tacho? Tacho le dicen ¿Por qué le dicen Tacho? Bueno, Héctor Pregúntale Habría que preguntar Son los especialistas El viernes a la noche El viernes fue el cumpleaños de Matías Ale De mi hermano y de tu hermano Es verdad Un beso para todos Un beso para todos Pero Silvina ¿Con quién habrá pasado el viernes? No, lo que pasa es que yo te voy a explicar algo Matías no festejaba este viernes Es más, yo lo llamé a Matías para saludarlo Y me dijo que empezó el día soplando la velita con el perro Cosa que me llamó la atención No ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le dije, pero ¿cómo? ¿Vos estás seguro que me estás diciendo? Sí, sí, empecé el día de mi cumpleaños soplando la velita con el perro No sé, chicos Cosa rara, no lo sabemos Pero vamos a preguntarle a Silvina Escudero ¿Y qué pasa con la temporada? ¿Con Vanina? ¿Dónde va? Mar del Plata, Carlos Paz El negro Álvarez parece que no las quiere No, hay una cláusula ahí que parece que finalmente no va a estar con ellos También va a estar Amigacho y Jacobo Dos personas que se están peleando actualmente Que tienen muchos conflictos Por lo que viene la presentación de 7 en 1 Amigacho la pasa muy mal Estaba rodeado cada minas en este video Y eso que es vegetariano, viste Pero está enojado sobre Amigacho Amigacho está enojado Amigacho ya está en el estudio de 7 en 1 Indignado Porque parece ser que los problemas que tiene con Jacobo Winograd Son bastante importantes ¿Qué le hace a Jacobo? Sé que Jacobo iba a venir Estaba invitado para venir al programa Desconozco si se va a ser presente o no Esto es el tema de bengala Esto termina mal Está enojado, Amigacho está enojado No está como un... No está como un...